Los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández se reunieron en Managua para firmar el tratado que consideraron histórico e integracionista y con el que definen sus límites en el disputado Golfo de Fonseca. El Salvador no fue parte de la firma. Las partes contratantes acuerdan invitar a la hermana República de El Salvador a continuar con los esfuerzos de mantener el Golfo de Fonseca como una zona de paz. El mandatario hondureño dijo que con este tratado, Nicaragua reconoce que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca es con la República de Honduras, ratificando de esta forma los fallos dictados por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces esto nos permite a nosotros los hondureños, y quiero decirlo desde Nicaragua, concretar la estrategia logística. Si los hermanos salvadoreños o los hermanos nicaragüenses que están en la parte sur quieren mover sus productos hacia el Atlántico, por Puerto Cortés o por cualquier otro lugar, nuestras autopistas, nuestros puertos son para eso. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega consideró esta firma como una señal de unidad y de cohesión, de la que aseguró El Salvador no ha querido ser parte y que han habido dificultades con el gobierno. Con Honduras hemos logrado unir voluntades, pues han habido dificultades con los hermanos salvadoreños, con el gobierno de El Salvador. Y nosotros invitamos lógicamente al gobierno de El Salvador a sumarse a este esfuerzo, porque El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo, en este caso con Honduras para delimitar. Desde su cuenta de Twitter, el presidente Nayef Bukele reaccionó con preguntas sobre lo que estarían diciendo si él fuera el que aparece firmando el acuerdo con su homólogo Daniel Ortega. La histórica polémica por el Golfo de Fonseca revivió el pasado 12 de octubre, cuando el presidente de Honduras hizo público un decreto ejecutivo con el que dijo que su país reafirmaba la soberanía nacional en los espacios que le corresponden en esa zona, refiriéndose expresamente a la isla Conejo. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.